Así es Pilar, bueno tenemos más información y es pues recordando la vida y trayectoria de este grande que nos ha dejado y estoy hablando del poeta más grande de Guatemala de los últimos 40 años de nuestra historia, Humberto Acabal quien lamentablemente falleció ayer en horas de la noche, pues Humberto Acabal ha sido un reconocido poeta guatemalteco originario de Momostenango, Totonicapán y ayer lunes 28 a las 8 de la noche falleció en el hospital San Juan de Dios a sus 67 años de edad, según versión de sus familiares pues la muerte de este gran poeta se debió a ciertas complicaciones que tuvo derivado de una cirugía que le practicaron el domingo recién pasado en el hospital nacional de Totonicapán la cual pues ameritó su traslado al San Juan de Dios, donde pues por su estado grave falleció ayer a eso de las 8, 8.30 de la noche para recordar un poco acerca de la trayectoria de este gran poeta, gran artista guatemalteco que nos ha dejado Acabal nació en Momostenango, Totonicapán en el año 52, dedicó su vida a escribir versos con bases mayas sus poemas pues fueron traducidos a más de 20 idiomas y es uno de los guatemaltecos más reconocidos en todos los países de Europa Estados Unidos, México y Asia, pues su legado en el mundo de la poesía guatemalteca podemos hablar que sus poemas han recorrido el mundo el poema Tejedor de Palabras publicado en el año 96 fue editado por la UNESCO y su libro Guardián de la Caída de Agua fue nominado el libro del año galardonado con el Quetzal del Oro de la APG en el año 93 por la Asociación de Periodistas de Guatemala por cierto, para recordar un poco acerca de esta gran trayectoria en el año 95 se le otorgó el diploma por la Universidad Capitalina que le galardonó con el Premio Internacional de Poesía en el año 97 también en Suiza, por la UNESCO, en varios países de Europa, España, Francia, Italia conquistó incluso en el año 2003 el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias pero luego renunció porque dijo que no iba a aceptar un premio otorgado por el país que aplastó a sus ancestros imagínense ustedes, se le conoció también como el poeta de las alturas el poeta del pueblo y fue crítico de los problemas sociales guatemaltecos y pues hacía mucha denuncia social a través de su obra escrita pues ya lo ve, más de 20 premios, la mayoría internacionales que ha recibido, como por ejemplo en el año 98 el premio otorgado por la UNESCO que se llama Canto de América pues esto fue al mejor poeta de nuestro continente imagínense ustedes, también podemos hablar del el Premio Internacional de Poesía Pierre Paolo Pasolini esto es en Italia donde se le fue otorgado y también la condecoración Chevalier de Leontré que esto es del Ministerio de Cultura de Francia y además también imagínense usted al mejor escritor de 2006 de habla no inglesa en donde le dieron en Nueva York este premio pues fueron muchos de los premios estamos hablando que más de 20 premios otorgados y la mayoría internacionales a este grande que nos ha dejado descanse en paz Humberto Acabal usted puede ver esta información, muchos detalles parte de la trayectoria, de la biografía de este legado que nos ha dejado a las letras de Guatemala lo puede ver también lo invitamos a que visite www.tn23.tv en donde usted puede encontrar pues todos los detalles acerca de la vida y trayectoria de este grande este grande que nos ha dejado y un gran legado Humberto Acabal descanse en paz con esto nos vamos ahora con más noticias vamos contigo Axel que nos tiene más detalles de la información